Para colocar en una sola potencia buscamos estas dos bases en lo que está por acá con amarillo. Primero el 27, que justo está por acá, es 3 elevado al cubo, ponemos aquí, baja por, ahora el 9 lo buscamos y aquí está, es 3 al cuadrado. Y como aparte tiene otro exponente 3, así con paréntesis lo ponemos más arriba. Ahora los exponentes se multiplican, ¿verdad? Ahora primero baja esto que tenía un solo exponente, ahora por acá se pone la misma base que es 3, ahora los exponentes 2 por 3, 6. Y ahora como ya tienen la misma base, se coloca una sola vez y se suman los exponentes, 3 más 6, 9. ¡Y listo!